Para Venezuela vamos a tener noticias muy importantes a través de los minerales, así que vienen nuevos yacimientos, viene un proceso donde sale todo lo subterráneo, sale todo lo que es el diamante, el oro, la bauxita y salen muchos minerales de alto poder energético, así que tenemos que prepararnos para todas esas noticias. También vamos a descubrir en Venezuela muchas minas de cuarzo cristal que estaban muy escondidas. Prepárate Falcón, prepárate la Gran Sabana, porque van a haber fotos fenomenales de todas esas minas de cuarzo que se van a descubrir durante esta temporada. También este país, nuestro país Venezuela durante este año del caballo, va a haber cambios bien beneficiosos, así que tenemos que estar en una onda altamente positiva.